La lámpara, aquí anda la lámpara modesta Hay que hacer el acuelo, miren Que sea grande, a ver Ay, que buena patilla Que chiquito Que sea para que? Me caen bien para bajar esta panza, al menos a las rodillas Pero la voy a bajar Miren, miren Ay, Carlos Ahí está el gran animalón Allá en aquella rama, miren En el gancho Es el carrojo Si, es el carrojo Ay, entonces que le estoy diciendo Como diablo Ah, si hombre, pues Espérame La chicha está volando La verga ya Aquí se puede mostrar ese dinosaurio Y hubiera sido feliz Y por eso se le fue el garrobo Porque como esta choca de un ojo Me imagino que no lo logró ver cuando tiró la mordida Pero es que ese monstruo Enseñarlo en un video Créame No se vea que se encuentre cueva por ahí Si El cacito de ella se ha metido la tierra En el piso de ella Si Es que este animal se le hace bull dzisiaj Y por allá se le disparaba hay cabalito en el espacio entre las raíces se tendría que ir aquí se van a hueco octavo es que aquí está hueco por eso venga a ver pues es lo que me está diciendo caldo que pegadito al palo ya se empieza a ir la puya pero con ese hormiguero y su puya no está perro eso si no está fácil sacar de la tierra lo hacen leña las hormigas ya vamos a ver si hay gente rastro a este lado no había una más sólida había una más sólida caldo está más sólida es medio de escarbar ahí para para que se va el corvo se va el corvo ahí está la cueva entonces se va el corvo se va el corvo si llega hasta adentro ahí se ve el robojito no se viene a este carro no se viene a ese carro que viene a salir la verdad mire se va la puya vivo estaba allí no pasa de aquí tapa de las raíces eso eh tiene que tener fiebre ahí entonces hacia abajo no se oye ahí estamos no hay cómodo no al revés si se tiene que oír por acá si el puya de allá se tiene que oír aquí pero pero hay cárcel ahí que lo salta estamos hay muchas abejas de colmenas ah pero de cual colmena abeja abeja de las abejas de colmenas de las abejas de colmenas si mire que verguajito pasa nada aquí y aquí vive que un vive mire 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 yo voy a ver para donde corro por cualquier cosa no a menos que algún trompo encima mire mire se puso un asquito la cara si en el tronco estuviera no estuvieramos aquí vamos a tapar la carita por si vámonos gracias ahí están los abejas vámonos 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 perritos viejos una lástima hay otro caciolo vamos allá si ya sabemos dónde está a la próxima ya vamos a venir otro día por ese ni más pero tenemos que grabarlo no se me van a pasar tiempo que no va a salir se nos quedó ese animal mire que animalote ese espero que haya quedado bien grabado para que ustedes lo puedan apreciar aquí lo llevan privilegio ya le fue el video viral hombre si hombre que animalote ese video iba a ser viral pero vamos a pasar buscando a Kelta o si si vamos a dar la vuelta así lo vamos a venir por arriba lo vamos a ir así no lo vamos a dejar mucho si para ver unos videos mire como va enrollando la cola cada vez más va que si estaba grande pero lo enfocó bien si y y y y la idea es sacar los siete para tener uno por semana igual este ya vamos a ver qué días de la semana podemos hacer este este está cerca para arriba para para por lo le digo si vamos a sacar más provecho al tiempo la gente está pidiendo más videos no si 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 este es bueno para hierroba aquí va mire mire hay un garroba en otro la lámpara aquí está la lámpara Modesto está chiquito para mostrarlo ya que él no se pudo no 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 me iba a equivocar de nombre fue accidente así es la chichita vieja que tenemos en la casa igual es aguacatera, chocito de un oso ya subió ni siquiera yo no lo vi pero lo grabé ahí se subió está chiquito no, 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 no sacaste este chuzo de aquí bueno, no quiere andar en el cuartón vaya, entonces nos vamos a llegar a agarrar entonces la cosa nos va a alejar mucho pero se va a ver varios videos vamos aquí y subimos allá al otro si, pero vamos aquel animal seguro que lo vamos a pasar mostrando entonces vámonos por este lado veniste pero nos vamos a llamar allá porque si vamos a aquel lado ese animal es cholo también si, hijo de la gran diablo una hora o tres horas va, va después nos vamos a ir para el segundo ahí está lo normal es no alejarse va, mira atravesó la suela del zapato ahí está vengase 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 pero ya va a agarrar ahí si no está fácil de sacarlo ¿a dónde metió? ahí se metió es grande si ahí tiene el vida en esos raizones si, en esos raizones si, nunca hemos podido sacar uno ahí estaba, mira así y ahí está casi lo agarra la osa jajajaja casi lo agarras osa osa que motulega roja no le vamos a decir dónde andamos cuidado con el corvo no crea a veces se van a topar con cuevas que no son ondas hay cosas de suerte mira ahorita lo que nos acaba de pasar pero mire la osa ya no se le despega las chuchas si ahí que vaya prendiendo la osa se cree que estar ojo al cristo con las culebras es que aquí son enormes los garrobos yo me el mire en esta parte estaba el garrobo y se le volteó la otra y se le tiró estaba grande estaba solo este garrobo es largo, blanquito se puede rechar bien las colas izquierdas pero bien cuidados que cruzarnos el animal ya me va a botar el animal ya me va a botar se me cruzó por en medio la chuchella robo grande déjame darle para abajo voy a poner para abajo si no me quiero caer si hombre como las once y medio nos detenemos a comer por a mi estas caminadas me caen bien para bajar esta panza al menos a las rodillas pero el agua ya va a bajar mire 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 ahí calo ahí está el gran animalón mire mire en el gancho este es el garrobo si este es el negro si este es el garrobo y entonces que le estoy diciendo como diablo ah si hombre espere espere lo voy a enfocar con la cámara mira en el gancho en el mero gancho estaba pero tiene que ponerse delante de mi espere 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 que quiero ver cual rama espere ahorita voy a enfocar espere la gancho esta grande el animal esta grande este animal esta grande ven a verlo en la cámara pero espérame, 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 que yo no lo he enfocado bien en cual rama es? allá de los ganchos, miren el gancho que es? no lo he visto para allá es, para allá es la rama con este ganchito aquello es grande? este animal es el mismo fuerte no lo he visto Luis es que la cámara no me aparece allá, miren allá está ese, miren ahora vamos para acá muy bien allá está ese ese dinosaurio a 20x miren allá está es grande ya lo vio si hombre que ojo de este bárbaro muy grande este x estoy grabando amigos el pulso de cirujano que tengo miren, voy para abajo a grabar amigos modesto no le dije que la detuviera porque estaba grabando quiero ver si lo cacha esta a ver los animales ese animal está grande si no lo voy a quedar yo dale voy a ubicar bien para poder grabar bien y la chucha así es sombra sombra, sombra negra, negra miren cada vez se siente más a gusto al lado de las perritas como se ve el gran toro al lado de las chichitas esta es la barra si es enorme vamos colero no vaya a pensar una pedrada de este cabrón si va a volarme una vez para allí se nos sabe pues diablo ahí está la barra como le hace barra modesto jajaja si los hijos que están oye chica los ya se va a tirar corre joichi que monstruo ya se levantó la tazuca vamos torero torero le dicen aquí de joichi que monstruo y él se le tira a los garrojos también vamos y él se le tira a los garrojos, luego este carlo pega bueno le vas a pegar o no, si no ya le voy a tirar no, 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 siempre se nos va cuando carlo este tabo se tira a las piedras que es que está bonito el vacil tabo y nosotros de bruto habíamos dejado de hacer, bueno en en realidad fue que el sábado yo no me sentía bien de salud, por eso no salimos el sábado mira como se queda viendo la chucha alegre para arriba en el cuerpo, no le apunte la cabeza, es al cuerpo, es más fácil pegarles y no se les daña ellos son los del susto, se tiran, como bien se derroba este tabo, vamos a ver vamos coleros que vista la ha dejado aquí hay un sesgo voy a tirar la bolsa de piedras no, pero esta muy grande por lo menos que lo grabes que caiga aquí pues si, todo es que tire ese animal si, si, le voy a tirar si, de todas formas no siempre los vamos a dejar ir si, coleros sigo esquivando las piedras que tira carlos coleros vete para acá, si de todas formas no siempre los vamos a dejar ir si, grabelo nomás si, lo voy a tirar de esas que están aquí le voy a hacer unos tiros coleros ya no vale, yo tengo ni una ah, yeme a uy cuando vos está, veníte por acá